El tribunal ha acogido en todas sus parmas el regimiento que hizo el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción. Impuso un año de prisión preventiva, declaró el caso complejo, y la prisión preventiva ha sido desde el Centro de Rehabilitación y Corrección del Polvorín en Villa Medio. ¿Cuáles fueron los presupuestos que presentó el Ministerio Público para mantener bajo medida de coerción en prisión al Coronel Marín? Bueno, el Ministerio Público presentó elementos de prueba suficientes para sostener con razonabilidad que el imputado es autor o cómplice de los hechos que se le imputan. El juez valoró todos los elementos de prueba que nosotros hemos presentado y entendió que es la medida más idónea para garantizar no solamente la presencia del imputado en el proceso, sino para evitar que se puedan destruir los elementos de prueba en el proceso. ¿Pero cuáles elementos? Bueno, hay diversos elementos de prueba que no se los puedo describir en este momento porque forman parte de la investigación y no podemos darlo a la prensa en este momento. Aquí hoy se han presentado diversas personas atribuyendo otro sexo al Coronel Marín. ¿Se están investigando también esos sexos? En este momento nosotros estamos trabajando en el proceso que nos atañe, que es la muerte de la pareja de esposos a mano de la patrulla policial que ha comandado el Coronel Marín. ¿Y en el caso de la orden? ¿Apareció quien dio la orden? ¿Por tú? ¿Quién dio la orden que ejecutaran a los pastores? Bueno, nosotros estamos investigando, señores, como les he dicho. Esa parte de los detalles de la investigación, aún nosotros no podemos revelarlos. ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre? Fátima Sánchez Prismán. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Quiero que hay, mi gente, de bien adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que flash. Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro. Tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí. ¡Pah! Después, dale a la campanita, clic, y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. El caballito que tengo lo tenía preparado para hacer cinco carreras y que se quede parado. Pero la vecina mía ayer lo cogió prestado. Me lo devolví en la noche cuando el pepueso doblado. ¡Gracias!